Guía Niveles de la Revolución Vida Pública de Tabasco, de la Vega Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre de 2016 El gobernador Arturo Núñez Jiménez encabezó el 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en una ceremonia en la que se instó a continuar afianzando el programa social y político que, en casi cuatro años y aún ante adversidades, ha permitido enmendar el rumbo de Tabasco. El diputado José Antonio de la Vega Asmitia, orador oficial del evento, afirmó que los principios de la Revolución Mexicana están más vigentes que nunca en la entidad, y aseveró que el mejor homenaje a este movimiento es lograr que sus postulados sigan traduciéndose en una mayor calidad de vida para los ciudadanos. El mejor homenaje que le podemos rendir a nuestra revolución el día de hoy es continuar rediseñando el programa del Estado Social en sus libertades, la educación, el desarrollo social y la cultura de gobierno eficaz, honesto y transparente. Sobrelló que bajo los principios revolucionarios que guían toda vida pública honesta, en Tabasco la administración de Arturo Núñez, como primer gobierno de la alternancia, ha logrado poner orden en las finanzas, reestructurar y pagar la deuda pública y privada heredada. Como primer gobierno de la alternancia en Tabasco, le ha tocado enfrentar tiempos difíciles en nuestra realidad política, económica y social. Los esfuerzos del actual gobierno han ido encaminados a poner orden en las finanzas, en la reestructuración y pago de la deuda pública y privada heredadas, en la armonización del marco jurídico constitucional y legal del Estado con las reformas a la Constitución Federal, pero también en la modernización de las normas obsoletas. En nuestro Estado, acentuó el interés de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno en sus funciones coordinadas, es responder a los reclamos de justicia social, con un renovado impulso al desarrollo, leyes modernas y una administración de justicia eficaz. Apuntó que las aspiraciones de la revolución no son el programa de un solo partido político, y advirtió que la historia ha demostrado que su legado pertenece a todos y está por encima de quienes, durante casi 80 años, se autoproclamaron como herederos exclusivos del discurso revolucionario. Al evento asistió la Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Difestatal, Marta Lilia López Aguilera, estuvieron además los titulares de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, y del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís. En el acto cívico celebrado en la Plaza de la Revolución, el jefe del Ejecutivo entregó el Premio Estatal del Deporte 2016 al esgrimista Fernando Emiliano Orellán Zurita, así como al judo Caneum Roldán de la Cruz Orozco, a la atleta María Fernanda Priego Carrera, a la taecua hondoina Daniela Oliva Elore, y al entrenador de karate, Tomás Reyes Pérez. También galardonó con el Premio Estatal al Logro Deportivo al atleta paralímpico Alejandro Zapata Aguilar y al niño ajedrecista Marco Antonio Calacuayo Tamayo. La tenista de mesa Yadida Silva Llorente, integrante de la Delegación Mexicana en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y el profesor de educación.